En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Médicos cubanos celebran el 23 aniversario de estar sirviendo en Guatemala. A continuación, los detalles. Buenos días, mi nombre es Mavir Juan Colina, doctora especialista en medicina general integral. Esta es nuestra segunda vez aquí en Guatemala. Tienen la primera brigada de traje paso de Huracán Beach y ahorita nuevamente en Guatemala en esta segunda oportunidad que ya llevamos 8 años. Mi función acá, bueno, me desempeño en el centro de salud de Monk y además soy la coordinadora de la brigada médica cubana del programa de T21. Bueno, 23 años de haber llegado la brigada a lo que es Guatemala, recordando lo del huracán Micho, que fue lo que provocó que ustedes vinieran a colaborar con el sistema de salud de Guatemala. ¿Qué han encontrado? ¿Qué han colaborado? ¿Qué es la deficiencia que hay en salud? ¿O qué es lo que están haciendo ustedes actualmente? Bueno, es una pregunta muy buena que usted ha formulado, ¿no? Yo les puedo decir que, o comparar, porque como estuve en la primera, en la avanzada de la primera brigada, ahorita vuelvo a estar acá y hemos visto que han avanzado en el tema de salud, pero sí, se siguen comportando los mismos problemas de salud, es decir, la desnutrición, la atención a la embarazada como tal. Es fundamental que vemos aquí en Guatemala, el parasitismo, las enfermedades infecciosas, en este caso de las reas, heridas, que son las que más golpean en el sistema de salud de Guatemala. ¿Ustedes trabajan más en el sistema de salud preventivo, pero trabajan para el área de salud? Exactamente, esa es la... En Cuba se trabaja más la prevención que ya los tratamientos médicos. ¿Cómo poder avanzar en Guatemala en ese sentido? Porque según nuestros datos estadísticos, está estancado este sistema de base. Es que lleva infraestructura y hay que cambiar nuestro pensamiento, y infraestructura del sistema de salud que no está cambiando, ¿por qué? Porque la prevención es lo que va a necesitar en la medicina. La medicina no es la que cura, la prevención es lo que hace que las personas no enfermen, y por lo tanto, ahí es donde está el éxito de la medicina. Por lo tanto, tienen que cambiar el sistema de salud, o deben de cambiarlo, ¿no? Y llegar más a la medicina preventiva, formar más médico con un concepto totalmente diferente, es decir, de trabajar en las comunidades y en la prevención fundamental de todas estas enfermedades. Bueno, algo que Guatemala debe agradecerle a Cuba, es que también ha colaborado en la formación de médicos, ha generado becas para que estudiantes vayan allá y se preparen. Creo que estamos en el proceso, ojalá que podamos llegar al nivel de Cuba algún día, ¿no? En lo que es medicina. Ahora, ¿cuántos médicos cubanos están en el programa con ustedes? Aquí en Jalapa somos 17 médicos, 17 colaboradores. Son 4 médicos, especialistas en medicina general integral, 2 epidemiólogos, y tenemos en este caso 10 primeras. Un odontólogo que en este momento no se encuentra en la brigada, porque no ha podido llegar a Cuba, y otra licenciada que también está en el programa. En este caso, somos un total de 17 colaboradores. ¿Distribuidos en los 7 municipios? ¿Cuál es el reto para la vida cubana actualmente? Bueno, vamos a darle la palabra al doctor, que es un colaborador mágico, es nuestro epidemiólogo de acá en el área de salud, que tiene mucha experiencia en lo que es esto de las misiones, y ha estado también trabajando en conjunto con el área de salud. ¿Su nombre, doctor? Mi nombre es Rafael Corona Pérez. ¿Qué ha encontrado, doctor, en lo que ha estado usted acá en Guatemala? ¿Y cuánto tiempo lleva actualmente? Bueno, casualmente yo cumplo 3 años aquí en Jalapa. Llegué en 5 de noviembre coincidiendo con el 20 aniversario, hoy cumplí los 3, no sé, el 26 aniversario con la vida. O sea, estamos celebrando dos aniversarios. Sí, dos aniversarios. Realmente, desde que llegué me impresionó Jalapa. Me gusta mucho la ciudad y me gusta mucho su gente, ¿no? Y me componecté rápidamente con un acercamiento natural con el personal del área de salud, con sus directivos principales, con su personal, sobre todo los jefes del programa. Trabajé inicialmente por una casualidad y porque me di cuenta de la necesidad que tenía el plan de empleo en el programa de salud reproductiva. Porque me impresionó la cantidad de hipertensión arterial como problema de la muerte materna, la hemorragia, como muerte materna, las causas principales. Y me impresionó la desnutrición de un país que tiene tantos recursos y tantas comidas, sin embargo, desnutrición infantil, que se constituyó, diríamos, en un vigente problema de salud que enfrentó el gobierno de Jean Matthei. Y después, ahora, casi no fue una cosa que se había tomado, porque comienza la epidemia del coronavirus y ya estaba en ángel, en el DEN. Y entonces, para frenar un poco el DEN y ayudar en el programa de vector, enfermedad de transmisión vectorial, pasa como a malaria, como lo llaman, pero realmente es enfermedad de transmisión vectorial. Y de ahí, en ese momento, se había una epidemia grande. En Guatemala, en aquel momento, había muchas muertes. Y después se incrementa por el coronavirus, o sea que hemos enfrentado prácticamente los problemas de salud. Y hemos conocido mucho y aprendido mucho en Guatemala. Y es verdad que hay que ser de un sistema distinto de atención en salud. Y yo diría que si se organiza mejor, porque también soy administrador de salud, en mi primera especialidad, en mi curso, y tiene que ir a la segunda. Donde hay que ser una reingeniería del sistema. Y una de las cosas que me ha llamado la atención, hay dos cosas que me han motivado, a una continuidad. No de permanencia, sino de relación con situación de salud y alternativa. Una es la necesaria integración del Ministerio de Educación Superior en la enseñanza sanitaria. Eso se aprende en la casa. Y se aprende en el lavado, en el puerto. Ya hemos logrado mucho con el coronavirus por el lavado de manos. Pero quedan muchas cosas más. De higiene. Para capacitar población. Y una de las cosas es la protección contra la mecánica. O sea, el uso de la mascarilla también obligó a muchas cosas y nos ha limitado a muchas enfermedades. O sea, nos han facilitado. Y eso hay que mantenerlo. Y hay que desarrollarlo. O sea, no se puede perder porque se da la epidemia que ya está cediendo. O sea, que el médico impresionante, muchas cosas, yo creo que la perspectiva mayor siempre será la atención médica que lo necesita la otra. La medicina humana es una medicina de valores. No es una comercial, no es un salario, no es un dinero, no es un pago. Porque hasta que comenzamos a dar un medio, anoche y hoy vamos a hacer que la medicina no puede ser un factor de lujo. Porque ¿cómo se paga? A ver, ¿qué precio se le pone a un... A salvar una vida? ¿Qué precio se le pone a eliminar o quitarle un dolor? A salvarle un niño, a una mujer, a un anciano. O sea, eso no tiene precio. Y así lo vemos nosotros, un programa de formación. Es una formación cultural ya. El personal, no solamente los médicos, el personal de salud, el público. Que veo que avanza rápidamente. Uno siente. Se motiva mucho con un agradecimiento de la población. O que reconoce un tratamiento. Pero yo diría que lo que más se reconoce es el trabajo. La forma de tratar que no es la búsqueda de dinero, sino la búsqueda de satisfacción personal. Es una de mis mayores experiencias en Guatemala. Yo creo que hay una profesión necesitada de ese tipo de comprensión. No lo agradece, no lo dice. O sea que para mí esa es la mayor experiencia, mi mayor compromiso. Incluso, teniendo dentro de poco. Y me voy. Y es lo que quiero seguir trabajando. Con la capacitación, la docencia, la formación de especialistas. Pero no hay cubos. Con varios médicos aquí en Guatemala. O especialistas médicos. Cubos tiene muchas universidades médicas. Una gran experiencia en la formación de profesionales y especialistas. Formarlo aquí en su medio. Para que sea más compleja la formación de su desarrollo. Y así, ellos desarrollen la relación entre universidades cubanas y cuatrematecas. Desarrollen mucho más y más rápido la medicina. Que se supone que desarrolló la medicina en tiempo. Después del tiempo de la educación cubana. Que formamos especialidad en hospital. Formamos, perdón. Escuelas de medicina en hospital. Es una propuesta que yo estoy haciendo. Estoy tratando de influir en eso. Y creo que mi futuro. Que ya no es muy largo. Que me quede como maldito. Sería influir precisamente. En el desarrollo de la medicina guatemalteca. Son 23 años. Tenemos que dar un salto de calidad. En la oferta del servicio de la vida. No puede ser solamente asistencial. Ni siquiera epidemalónico. Es de continuidad. Es muy serio. Muchas gracias, doctor. La verdad es que lo que decía usted. Comprometerse para formar los médicos de Guatemala. Sería excelente. Sería una muy buena opción. Lo que hablábamos fuera de cámara. También. Doctora. ¿Cuántos años tarda cada colaborador cubano que viene acá? Esa independencia de su perfil y de cómo venga. Los médicos en este caso. Tardan tres años acá en Guatemala. Es decir que su contrato viene por tres años. Los licenciados en enfermería o en laboratorio clínico. Que vienen por tres años. ¿Quién les paga a ustedes? ¿Cómo de qué les paga? Sí. ¿Vienen un salario? No, no. ¿Vienen con un salario? Nosotros no tenemos salario aquí en Guatemala. Nosotros lo que tenemos es un concepto de tipendio. El gobierno de Guatemala nos da un tipendio para las necesidades básicas en Guatemala. Nosotros, el gobierno de Cuba, nosotros mantenemos nuestro salario en Cuba y se lo dejamos un tíngelo a nuestro tíngelo. Muchas gracias por el sacrificio que están haciendo por la salud de los jalapanecos, Guatemala y general. ¿Algo que quiera agregar? No, agregar solamente transmitir nuestra experiencia, pero además la satisfacción de estar aquí en Jalapa, en este caso, y continuar nosotros defendiendo nuestros valores y atendiendo a la población guatemalteca y en este caso las jalapas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net